Marta González de Argentina Como le hice un amarre, pero los amarre se le pueden quitar Vamos, falta mucho para que deje a Marcela plena acción Sí, bueno, pero... Marta González, todo se puede quitar en esta vida Marta González De Argentina No me pueden decir que fallo con ninguna porque está todo por orden A ver, vamos a ver... Aquí aparece en el mundo... La justicia invertida en contra de Marcela plena acción, ¿vale? Ahí hay cosas raras, paradas Falta mucho para que la deje un poco Pero el juicio... Tienes que esperar un poquito, pero él se va, se va de su casa Mira, está el loco y el papa invertido Por mucho que le hagan, él se terminará yendo, ¿vale? Y mira, la última carta que queda en el mazo son los enamorados invertidos Aquí en esta relación, Marta González de Argentina, no hay, no hay sentimiento Tú, yo te voy a ayudar para el amarre, ¿vale? Pero no hay sentimiento Él no tiene sentimiento Con Marcela plenáceo Yo creo que ya para principios Finales de este mes, principios del otro Él tomará la decisión de... Las cartas no tienen fecha, pero se ve bastante bien Katy Canadá Hola, bella, por favor, léame mi trabajo y economía Hola, Katy, mi amor, un beso a Canadá Todo va mal en ese sentido Y con el beso también, me va mal Una limpieza, por favor, con todo gusto Bueno, a veces las cosas se enredan, Katy Se enredan, se enredan y mucho Y con esto de la pandemia que estamos pasando Es que ni siquiera se ven los enamorados Nos cuesta estar con nuestro ser amado Todo el mundo tiene miedo, ¿entiendes? Y el trabajo y la economía, por supuesto Hay mucha incertidumbre Hay mucha incertidumbre A ver, vamos a ver La primera carta que te sale en la estrella Aquí veo el corte El corte, la muerte Es un cambio que tienes que hacer Vale, tú estás parada, pero muy nerviosa Voy a hacer una super limpieza, ¿vale? Es que es como si se hubieran puesto los astros en tu contra, ¿vale? Te encuentras muy sola Aquí en lo económico, amal Por eso hay que hacerte una super limpieza Para que esto vibre, ¿vale? Sin embargo, aquí tienes los enamorados Y vete, ¿vale? Y la rueda de la fortuna Vamos a hacerte primero una limpieza, ¿vale? Cariño, porque por lo menos en el trabajo y la economía Que es lo más importante de este mundo ahora mismo Porque no sabemos cómo vamos a sobrevivir Con... Y ve, no veo todo mal, ¿eh? Ahora lo verás tú mal Pero yo no lo veo muy mal Y... Porque estás trancada con el dinero A ver si, por favor, dentro de una semana Me dices que te va mejor, ¿vale? Por lo menos en trabajo y economía, ¿vale? Lo tienes todo en contra, ¿eh? Te siento bastante solita Pero tú vas a tener fuerzas para salir adelante La limpieza, ¿vale? Costa de tres fases Las tres fases te las voy a hacer a ti ¿Vale? Y te voy también a hacer una de los caminos ¿Ok? Pero fíjate para que te digo que te abro el abecamino Entre parejas también Voy a hacerte las tres fases de limpieza, ¿vale? Mati, canada Un beso, mi amor Sabes que te quiero mucho Eres una hermosura de mujer A ver, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Alesa Hidalgo De México Tendré futuro con Mario Martínez Vamos a vértelo con el oráculo de la esperanza Esto es muy bonito Tiene muchas cosas importantes No queda un cafecito para mí, ¿no? Alesa Hidalgo De México Tendré futuro con Mario Martínez Vamos a ver Es que aquí son las cinco y media Y estoy tan agotada De los trabajos que hice Claro, no llamo el cementerio Vamos a ver Alesa Hidalgo De muchos futuros De muchas cosas importantes ¿Vale? Alesa Hidalgo Aquí te estoy viendo Que hay trabajos y obstáculos Para tú estar con Mario Martínez Pero te viene una alegría ¿Vale? Aquí ¡Ay, mira! Sí, alegría y amor Ahora mismo tienes una trabajos y obstáculos Pero mira Mira qué cosa más bonita La alegría primero y después el amor Sí, sí Tendrás futuro Sí, alegría y amor Divino Alesa cuando pasa eso me dice Las trabas y obstáculos irán ¿Vale? Porque tú eres una persona Que el que la sigue la consigue ¿Vale? Así que pa'lante Porque te salen alegría y amor Alesa Las mejores cartas Alegría y amor Él está enamorado de ti Si no, no me salen bien estas cartas Patricia Rivera Hola, soy Patricia Neres de Diciembre ¿Vale? Y Brando Ramírez ¿Cómo nos ve? Porque él está muy tibio Autorizo que hagan de todo muy bien Patricia Rivera de la USA Repito y vuelvo a repetir Yo no soy la madre Teresa de Calcuta Ni soy la virgen de Fátima Los trabajos Los trabajos de magia llevan su tiempo ¿Vale? Ni robots Ni robots tampoco Ni bots Ni todas esas cosas Somos personas Somos personas Yo les digo que los trabajos Se autorizan muy bien Yo los hago Pero hay que tener una paciencia Ahora, si ustedes quieren ser engañadas Por otras que por ellos Por otras Así es No voten el dinero Yo no cobro nada Yo solo me mantengo de la voluntad Hola Patricia Rivera Mi amor De la USA Autorizo que hagan de todo Vamos a ver como te veo con él Está muy tibio Pues vamos a ver Que se le quiten Aquí vamos a ver Hay mucha ilusión Patricia Sí, es verdad Está un poco tibio Lo veo un poco tibio Hay que hacerle de todo Tú quieres una perfección En esta relación ¿Vale? Patricia Rivera Va a haber un equilibrio Mediante un trabajo Entre los dos Y armonía Fíjate Te sale la armonía Patricia Rivera Sale la armonía Mañana te voy a hacer Un trabajo ¿Vale? Que va a ser No lo puedo decir por aquí Patricia Rivera Porque entonces Porque tú sabes que Ay mira Te viene la paz y la belleza Qué bonita carta De esto va a aprender mucho Y una sorpresa agradable Porque te sale Las seis margaritas Esas son sorpresas Agradables Que tú vas a ver ¿Vale? Patricia Rivera Voy a hacerle un trabajo Súper fuerte Es Un amarre Pero que nunca lo pongo En Youtube Porque me lo puede Está prohibido ¿Vale? Y Patricia Rivera Yo te voy a asegurar Que este hombre Lo de tibio Se le pondrá mejor Iliana Camacho Quiero saber Con Gerardo Nueva ¿No? ¿Qué es lo que siente? Si vale la pena Que continúe ¿Cómo lo ve? A ver Vamos a ver Oye Te digo La verdad Cariña Liliana Camacho Quiere saber Lo que siente Gerardo Por ella Si vale la pena Que continúe ¿Cómo lo ve? Vamos a ver De México Liliana Camacho Si tú quieres Seguir con él Puedes seguir con él Y si no Puedes buscarte Una otra persona Mira Te salió el loco O buscarte Una persona nueva ¿Entiendes? Eso depende De cada ser Yo lucho Hasta el final ¿Entiendes? Yo soy de las personas Que luchan mucho Para ver a la gente feliz Hay gente que no Pero hay gente que sí Hay gente que le da lo mismo Que te habla burrada En los tarot ¿Entiendes? Todos negativos No Hay que buscar Dentro de lo malo Hay que buscar Una perfección O una alegría ¿Vale? Liliana Camacho Hombre también Tú puedes hacer tu vida Está un poco loca Pueden aparecer oportunidades nuevas Pueden aparecer también oportunidades nuevas Exacto No hay que cerrar una puerta Vamos a ver Si en vez que se cierra una puerta Se abre otra Exacto Nunca cerramos nuestra vida Y nos centremos solo en una posibilidad Hay millones de posibilidades Sí, pero tampoco Como dicen otras tarotistas Que no saben ni leer el tarot Ni que tengan 29 años de experiencia Que son mentiras Si se puede arreglar las situaciones Pues mejor Yo soy más de la positiva Hay alguna que dice que ahí va a estar el tíbet Vamos a ver Ay, por favor No sale ni dónde está el tíbet No, pero yo no le hago publicidad Porque esa es una loca de mierda No, pero digo Hay un montón Cada uno dice Que si ha acertado Que si no ha acertado Están como No dan ni una Y venga, eso sí Pendientes de otros canales Eso siempre A ver Gerardo Nuevano Del 92 ¿Qué es lo que siente? Si vale la pena Que continúe Como lo ve A ver Vamos a ver Cariño Vamos a ver Eres un poco loco Da señales de vida Cuando a él le da la gana ¿Vale? Y tú esperando Te sale la estrella La sacerdotisa La espera Tienes que tener paciencia ¿Vale? Con este hombre Aquí lo veo a él Vamos a ver Ahora no está la emoción Como para Volverte loca por él ¿Entiendes? Quizás en el mes de enero Sí Pero ahora no está la situación Porque él está haciendo Lo que le da la gana ¿Vale? Liliana Camacho Y yo no te voy a hacer Mentirosa Vamos a ver Él piensa en ti En el sexo Esto Lo otro Pero Bueno Mira Mejor callarme Antes de hablar Y pero Salen los enamoradores Si tienes sentimientos Por ti Pero es un potro Que hay que domar bien ¿Vale? Es un potro Se puede decir Tenía que haberme callado Porque salen los enamorados Él tiene sentimientos Además Aparte de amor El diablo no es malo Te desea Y todo eso Que no se depende de ti Si quieres esperarlo o no Esto tendrá Un cambio Pero Para el año que viene ¿Vale cariño? Porque es cuando Él se va a empezar A sentir sola Así que tú Liliana Camacho Vete haciendo tu vida Ponte guapa Pon en el fervor Y yo Donde coño O sea Las redes sociales Que estás feliz De la vida Para que veas Que este hombre Se adelanta Antes de luego Ahora Enamorados Están Lo que saben Lo tengo que decir Porque hay personas Que no saben Interpretar Ni siquiera Los faltan Enamorados Sí Y te desea Pero mucho Lo que pasa Que está haciendo Un poco El El loco ¿Eh? Te hace lo que le dé la gana Pues tú haz lo que te dé la gana También Liliana Hasta Yo veo Que esto Cae Para el año Que viene ¿Vale? En enero Por ahí O antes de enero A ver Solange Vidal Midurano Está En proceso De Halloween Sí Anda Que me ha venido Todo ese trabajo De Halloween De cabeza Para mí Porque no he parado ¿Por qué no regresa? Vamos a ver Solange Vidal ¿Tú te crees Que de Halloween Ahora Se va a hacer Todo realidad Yo no tengo Una varita mágica Dos días De Halloween Como dice el otro Cariño Yo te puedo ver Si regresa Pero no me pida Milagros Milagros A la Virgen de Lourdes Halloween 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 Fue el otro Día Y tú ya lo quieres En tu casa Eso es imposible Hay gente Que regresa De un día Para otro Que puedes mirar Todos los comentarios Vale De mi canal Pero Ya casi No tiene tiempo Para venir A ver a sus hijos Otra cosa Yo te digo Si regresa Yo sé Quien eres tú Te puse En proceso De Halloween Pero tienes Que tener paciencia Cariño Vale Eso es lo que me pone De mal humor A mí Que tienes que tener Paciencia La paciencia Quien no la tenga Que no entre En este canal Porque ninguna Ni ninguno Ninguna Ni ninguno Óiganme Lo que les digo But Ay ¿Qué pasó? ¿De qué? Ay ¿Qué sé? Ah Ay Se me Espera un momento Mire ¿Se está grabando? Sí A ver Solana Vidal Perdona Pero hubo un corte Porque a veces Los esos se A ver Sí Estamos bien Estamos muy bien Vamos a ver Yo te digo Si te lo hice En Halloween Tú tranquila Cariño La magia No se da De un día Para otro A veces Se da de un día Para otro En dos días En tres En una semana Pero Ya casi No tiene tiempo Para venir A ver a sus hijos Regresará Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si regresará Con lo que yo te hice De Halloween Pero ten paciencia ¿Vale? Solaje Vidal Tengo un poquito Paciencia Cariño Porque a veces Las cartas No dan tiempo Y a veces Las dan Vamos a ver Si tu Durán No está en proceso Los procesos Lo dicen Procesos De magia No te habla Ni te mira Ahora casi Ya no tiene Pues que poca vergüenza Porque Tiene hijo A ver Las cartas Que me salen A ver Esto es el pasado ¿Vale? Cariñoso En donde Estaba destruida La relación Él es un echado Palante ¿Vale? La fuerza Se le va a ir Por el culo Te lo digo yo Él sí Tiene cortado Los caminos ¿Vale? Sí Ya veo aquí Que no ve a tus hijos Es como si Te hubieran cortado Él te hubiera cortado Aquí Aparecen Papeles Él ya está Él Él se está Portando fatal Con los hijos ¿Vale? Cariño Vamos a ver Si regresa La estrella El padre Y el loco Este hombre Ha sido Si regresa A tu casa Si regresa Cariño Con el juicio divino La estrella La emperatriz Y el juicio divino Sí Me hablan De regreso Pero ahora Se está Comportando fatal Por eso Si está en proceso De Halloween ¿Vale? No me habla Ni me mira Yo sé cómo está la situación Porque está fatal Pero regresar Sí va a regresar Palabra de Gregoria Y este Si quiere a los hijos Lo ves como padre El emperador Como la persona Que tiene En su En su casa El poderío El hombre El papá de la casa ¿Vale? Tú estate Tranquila Solán Nevidal Haz tú también Bañito Para que te Sea tu casa Más positiva Ponte guapa Para que él te vea guapa ¿Vale? Y frenar Este alejamiento Sobre todo Por tus hijos Regresar Sí El tiempo Más o menos Yo le doy Como un mes Un mes y medio ¿Vale? Este hombre No va a tardar Tanto Hola Solane Un besito Y sabes que estoy Para ayudarte Solane Solane G. Vidal Para todo Vale Soledad Gregoriana De De Argentina O sea que Han ido Uno por uno No me he saltado Ni uno Ni Don Santi Ni nada Si le mando Whatsapp O mensaje Me bloqueará Bañito Ten cuidado ¿Vale cariño? Vamos a ver Las cartas Que te salen Bañito Soledad Gregoriana Si le mando Whatsapp O mensaje Me bloqueará Keito Vamos a ver Veamos Positiva Fuerza Una buena Carta La temblanza Vamos a ver Que es lo que pasa Aquí De momento De momento Aquí me sale La fuerza De la temblanza Del mundo Igual no te contesta El momento Pero después Si te contesta Porque la temblanza Y el mundo Puede Esto es un logro Como que tú logras Algo ¿Vale? Pero si tú le mandas Un mensaje Igual tarda un poco En contestártelo Hazme caso Lo que te digo Sale Pero logras tu cometido ¿Vale? No te van a bloquear Por eso Tardará Tardará En contestarte Pero después Te sale el mundo Que es el logro La nueva etapa ¿Vale? No creo que te bloquee No creo que sea tan burro Para eso Mira Los enamorados Una carta fantástica No creo que te bloquee Pero tardará A lo mejor En contestarte El whatsapp ¿Vale? Vale Soledad Gregoriana Un besito Cariño Te quiero mucho Para eso Estoy trabajando Te también Celeste Hola Celeste Mi amor La Argentina Colaboración Gracias por seguir ayudando Y no soltarme la mano La quiero con todo el corazón Mi bella Gregoria Cariño Celeste ¿Cómo te voy a soltar de la mano? Mi palabra Va a misa Va a misa Por eso tengo tantos detractores ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo Ayudo Sin ánimo De lucro Todas las personas Y los brujos Por ahí Están echando chispas Porque no se hacen el agosto Ja, ja, ja Y yo Celeste Jamás te dejaría Un beso A mi bella Argentina Cuídate mi amor Te quiero con locura Y ya verás Que todo va a salir Y no te voy a soltar de la mano María Acosta Gregoriana Hola Doña Gregoria Por fin Mi marido Regresó Después de un mes y medio Le doy las gracias Miles de gracias Y comentar Que aquí Usted Espera Es que no veo Con las gafas Si en las gafas Jamás me ha cobrado Un peso Un beso Desde México Ay Dios mío Te voy a cerrar el círculo Vale cariño Gracias por venir A colaborar Lo que te ha pasado Lo tardó un mes y medio Bueno Tardó un mes y medio Pero volvió Gracias mi amor Yanely Ramos De la USA ¿Cómo me ve con Alejandro? ¿Habrá relación formal? ¿O tal vez me ve? ¿Por qué no se expresa conmigo? Si se derrite por mí Cada vez que me ve El terco ¿Será que lo engañaron Con el pasado? No cariño Vamos a ver Yanely Ramos Yanely Ramos De la USA Madre mía Lo que nos lo enseña Don Manuel Lo que tenemos El equipo Es para comer Pasta A la carbonara A mí las pastas No me gustan Pero Me comeré un poquito ¿Usted sabe Cómo sabe esto? Hombre A ver Vamos a ver Si va a haber Relación Yanely Yanely Ramos ¿Vale? Primero relación Y después Y tal vez bebé Bueno Primero relación Y después bebé Aquí yo veo Esta relación Con mucha fuerza ¿Vale? Las estrellas Fíjate No se expresa Pero él quiere expresarse ¿Vale? Cariño Aquí tú estás esperando Que él dé El paso ¿Vale? Porque Ay, mira Mi amor Los enamorados Este hombre Se muere por ti Yanely Yanely Ramos Se muere Por ti De amor Tú estás esperando A que él Arregle las cosas Que se exprese mejor Ay, tan bello Pero claro Está como un poco lento El hombre Pero está Pero está Enamorado De ti Hasta los huesos No derretimiento Es amor Puro y duro A ver A ver El papa Vamos a seguir mirando Yanely Muere por ti De amor Mi amor Yanely Que siempre lo digo Todo al revés Pero tú como que Le das un poco de miedo Y en el momento De que él Va A dar el paso Como que se bloquea ¿Entiendes? Vamos a mirarte El oráculo De la esperanza A ver Los pasos Que va a dar Es que era algo Más serio De lo que tú Te crees ¿Va a haber Relación formal? Sí Él te quiere Con locura Fíjate Para salirme Lo que pasa Que es un esperoso Se muere por ti Se muere Yanely Voy a hacerle Un precipitado Te lo voy a encargar A Santi Para que le dé Una patada Por el culo Y ya se decida ¿Vale? Vamos a ver Lo que te dice El oráculo De la esperanza Que es bello Es hermoso Gracias Celeste Tan bella Jacqueline Ramos Sale en tu vida La paz Y la belleza ¿Vale? Armonía Que pronto Va a venir Armonía Entre ustedes dos Aquí Hay Una Perfección Y enseño Las cartas Porque el amor Es completo Tanto por parte tuya Por parte de él Yo lo veo Por parte de él ¿Vale? Aquí No hay que darle Más vueltas A los oráculos Ni a las cartas Porque cuando hay amor Hay armonía Hay de todo Las cosas felices Que esperan A la vida Calma Mira Te sale Calma Serenidad Que tengas Calma Y serenidad Que este hombre Va a ser para ti ¿Verdad Don Manuel? Claro Encuentro Maravilloso O sea Aquí tú No busques Ni trabas Ni obstáculos ¿Vale? Porque aquí Se va a dar todo Aquí va a haber Una noticia De hablar Él contigo Porque está súper Enamorado De ti ¿Vale? Así que Yanel y Ramos ¿Va a haber Relación formal? Sí El bebé todavía No lo veo Pero Porque no buscan Menier Pero después De la relación Tiene una carta Maravillosa Yanel y Ramos ¿Verdad? Sí De la USA No que se muera Por ti Es que está Enamorado De ti Enamorado Enamoradísimo Cuando son Las seis De la tarde Aquí En En Canarias Estas se están Despertando Ay Bueno Quedan tantas ya Quedan muy poquitas Muy poquitas Déjenme Que si quieres La apunto No No Pero bueno ¿Y usted tiene hambre? Claro Son las seis De la tarde Y luego se sube Lo siguiente O sea No se han terminado De leer Que lo sepan Ahí lo tiene Déjenme que yo Espere Déjenme leer De la LG Doñita Fabián Aún me quiere Me extraña Tiempo de regreso Muy bien El EG Vamos a ver Si Si Fabián Aún te quiere Si te extraña Y tiempo de regreso A ver Me sale Ganesa Aquí Este hombre Tú estás quitando obstáculos O este hombre Tiene una protección Y guía Te extraña Vamos a ver Tú tienes una Protección Emociones Reprimidas Él tiene Las emociones Reprimidas Hacia ti Vale No quiere decir Que no te quiera Está reflexionando Sobre el amor Aquí lo veo junto Porque aparece El océano De amor Eterno Esto es Como habla De fertilidad De lo que sigue Adelante ¿Entiendes? LG Este hombre Te quiere Aquí va a ver Una transformación De él En totalidad Y él mismo Enfrenta El temor ¿Vale? Y hay una sanación Esto es La sanación Significa Que te quiere Tiempo de regreso Ay mira La sagrada Madre tierra Un mensaje De amor Que te va a mandar Él Vamos a ver En el número 42 En gala Podemos decir Que Vamos a ver Que esto puede ser De un día Para otro ¿Vale? De un día Por otro Y tienes un mensaje De amor De él ¿Vale? Te quiere Sí Te extraña Tiempo de regreso De un día Para otro Una cosa Inesperada Porque sale La sagrada Madre tierra Andrea Torre El del 99 Sale con alguien más Me dijo Que regrese Y me lo dijo Regresará conmigo Se enamorará De la nueva chica Conseguiré trabajo Bueno Eh Andrea Torre Un beso Mi amor Vamos a ver Sale con Alguien más Y me lo dijo Bueno Vamos a ver Lo que dicen Las cartas Vete Si sale con alguien más Porque las cartas No mienten Los que somos mentirosos Son los humanos A veces ¿Vale? Andrea Torre Vamos a ver Vamos a ver No Yo no sé por qué te dice esas cosas Cuando Cuando Aquí yo veo Con la fuerza Loco El mundo invertido Soledad Andrea Torre Que aquí somos muy brujos Muy brujos Mira Te lo iba a decir Don Manuel B Don Manuel B Tiene guía Muy poderoso Solo Mentiroso Chanchullero Sí Que hay alguna Que dice Estoy de cine Pero esto es para Para que no le veas Que está mal Y que se ha equivocado Pero será mentiroso Claro Lo iba a decir yo antes Está más solo Que una una Andrea Torre Eh Yo veo Que todavía No consigues trabajo ¿Vale cariño? Esto que te ha dicho A ver Es una mentira Porque le aparece Lerlicaño Aquí lo tiene bien claro Y procesos largos De soledad Yo no sé Porque mienten De verdad Las cartas no mienten Mienten ellos Pero si no aparece nadie ¿De quién se van a jurar? Si estás solo Mentiroso Chanchullero Sí Para el trabajo Te veo un poco difícil ¿Vale? Porque todavía No te sale Como Como que tienes Todo muy cerrado Tú me entiendes Vamos a hacerte Un trabajo Andrea Torre Para que Surja El trabajo Surja la felicidad Porque yo Las trabas del trabajo Todavía te las veo Muy cerradas Se hace Una limpieza Que va de tres fases Yo las hago Totalmente gratuitas No como otras Que cobran Una barbaridad Por ahí Y sin hacer nada Y tú misma Verás Como Te vas a levantar Así para arriba ¿Vale? Ahora eso No me lo creo Lo que te digo Todo mentira Andrea Torre